El Paso, Texas, un albergue de tiendas de campaña en Texas para menores inmigrantes permanecerá abierto indefinidamente, dijo un senador estatal que citó a las autoridades federales. Leer también, descubre en cementerio afroamericano debajo de Parque Infantil el senador demócrata de Texas José Rodríguez dijo al diario El Paso Times que recorrió las instalaciones en la ciudad de Tornillo el viernes por la mañana. Fotografía sin fecha difundida por el Departamento de Salud de Estados Unidos, HHS por sus siglas en inglés que muestra el interior de una de las carpas instaladas en un albergue temporal para niños inmigrantes en Tornillo, Texas. A Peler también, devastador panorama dejan lluvias en Japón, 54 muertos más de 300 adolescentes han sido alojados en ese resguardo en Tornillo, que el gobierno federal instaló el mes pasado porque los albergues existentes estaban llenos. Foto AP más de 2.000 niños han sido colocados en albergues gubernamentales después de haber sido separados de sus padres bajo la entonces vigente política de «tolerancia cero» del gobierno del presidente Donald Trump. Rodríguez dijo que un funcionario de ese centro le dijo que permanecería abierto después del plazo del contrato inicial de la instalación, que era el 13 de julio. Foto AP el Departamento de Salud de Estados Unidos, HHS por sus siglas en inglés, no respondió de momento a las preguntas que se le hicieron el sábado. En esta nota, políticas migratorias Estados Unidos albergues migrantes Estados Unidos separación de familias menores inmigrantes.